Omicron, ¿y dónde estamos en Omicron? O sea, realmente ha habido una alarma internacional. Nosotros pensamos, para hablar en términos que nuestra población entiende, porque además nuestra población sabe de vacunas, sabe de meteorología, sabe de todo, para hablar quizás en términos de los que entendemos. Aparece un huracán, por allá donde siempre se generan los huracanes, y como dice Rubiera, estamos en fase informativa. De aquí a que el huracán se acerque al Caribe pueden pasar muchas cosas, y por lo tanto necesitamos información. ¿Qué quiere decir? Que estamos en fase informativa, que tenemos que informarnos bien y que tenemos que seguir lo que está pasando con Omicron. Si hay una cosa clara hoy, si hay una información clara hoy, es que las vacunas que se han aplicado van a tener un cierto nivel de protección contra esta nueva cepa. No quiere decir que no protejan nada contra esta nueva cepa. Van a tener un cierto nivel de protección que no se sabe exactamente cuál es, pero sí van a tener un cierto nivel de protección. Y por lo tanto, de las cosas que podemos hacer es vacunar, seguir vacunando, tener al mayor porciento de nuestra población en su óptimo de inmunidad es la primera cosa, y lo segundo, van a tener las medidas que tenemos, el distanciamiento, el uso de nasobuco, el uso de todas las medidas importantes, porque esa es la primera barrera que cambia las reglas de juego. Con respecto a Omicron, tenemos que seguir en los próximos días, tenemos que conocer en primer lugar cuál va a ser su transmisibilidad con respecto a la cepa delta. Todo se va a decidir con respecto a su transmisibilidad con la cepa delta. Puede ser que sea menos transmisible, y por lo tanto, no va a imponerse. Puede que sepa tan transmisible, y por lo tanto, va a haber una competencia entre las dos, y puede que sea más transmisible que la cepa delta. Y ahí tendremos que ver también cuántas veces, si es más transmisible, cuántas veces sería más. Las informaciones que tenemos en este momento, hoy, son contradictorias todavía, y todavía realmente no se puede hablar de una competencia en su capacidad de transmisión con respecto a la cepa delta. Lo sabremos en los próximos días, semanas, y por lo tanto, bueno, tendremos quizás un pronóstico de qué pudiera pasar con esta cepa. Hay un tuit, estaba leyendo ahora, doctor, un tuit del doctor Eduardo Martínez, el presidente de Yokua Farma, que dice, observamos con detenimiento los reportes sobre el comportamiento de la nueva variante Omicron. Ya estamos diseñando vacunas específicas. Si fuera necesario, en poco tiempo, las desarrollaremos, ¿no? Sí. Evidentemente, bueno, es parte de lo que comentamos con el intercambio de hoy por la tarde con el presidente. Nuestra apreciación es que es una cepa diferente que las cepas anteriores. Es una cepa que pudiera tener ventajas con respecto a las cepas anteriores, a la alfa, a la beta, a la gamma, la beta y la gamma muy parecidas, y a la delta. Y por lo tanto, bueno, es una cepa que pudiera tener ventajas adicionales en términos de transmisión, sobre todo, y en términos de quizás un cierto escape a la respuesta inmune, que insisto en que nunca sería total. Siempre estar vacunado sería una ventaja importante de la persona. Estar reforzado sería todavía una ventaja adicional. Y por lo tanto, bueno, estamos hablando que la vacunación es un elemento. Ahora, evidentemente, tenemos que seguir la tendencia. Empiezan a aparecer algunas informaciones con respecto a las vacunas, pero todavía en este momento son muy preliminares. Todavía no permite realmente juzgar seriamente. Nosotros, bueno, decidimos, a partir de la semana pasada, empezar a elaborar una variante Soberana Plus teniendo la proteína RBD de Omicron, ya la iniciamos, ya esa proteína se está construyendo en este momento, y aceleradamente nos vamos a preparar para esta situación, como una parte de la preparación que hace falta justamente, como si vamos a tener un huracán, no sabemos si va a acercarse o no va a acercarse, pero parte del éxito en ese sentido es prepararse, y por lo tanto nos estamos preparando para esta situación. Y eso es parte de lo que estamos trabajando en este momento, o sea, le podemos transmitir a nuestra población de que los que hacemos vacunas vamos a estar siempre delante de cualquier situación y vamos a prepararnos y a tomar las medidas para realmente, ante una situación de determinada, poder poner a nuestro país, como siempre hemos estado, tratando de estar a la delantera en ese esfuerzo. Eso es lo que te quería comentar con respecto a Omicron, quizás si puedo tener la primera pantalla para aprovechar y hablar algo, quizás del pediátrico, y combinarlo con la dosis de refuerzo. Esta es una pantalla que se ha presentado varias veces en la mesa redonda. Estos son los resultados de la fase 2, sumando la fase 2A y la fase 2B, con las vacunas soberanas. Y lo que está en azul, las columnas que están en azul son, cada punto es una persona, y son los niveles de inmunidad que alcanza cada persona con la primera, primero antes de vacunarse, con la primera dosis y con la segunda dosis. Usted ve que van subiendo de manera importante. Y el gran éxito que tuvo Soberana Plus como tercera dosis, o se pudiera pensar que ahí empezamos a esbozar el elemento de lo que podía significar una dosis de refuerzo, en este caso heterólogo, en este caso distinta de lo que había sido la prima inmunización, es la capacidad que demostró en este caso Soberana Plus. Es el verde, ¿no? Sí, del verde, subrayado en rojo. Como ustedes ven, en rojo ahí están, más del 90% de los individuos, quiere decir que toda la parte de abajo de la curva, que son personas que habían respondido, menos que los demás, todas esas personas pasaron a responder más. Y ese fue, y ahí comenzó a armarse el concepto de la necesidad de una dosis de refuerzo. Sobre la base de una prima inmunización, o sea, las personas ya tenían una inmunidad, tenían una memoria y usted con una dosis de refuerzo lograba que esa memoria generara anticuerpos de nuevo. Y eso fue parte del concepto que hicimos. Este esquema, este esquema fue el esquema que seguimos después en el pediátrico a partir de haber demostrado en una fase 1 o 2 pediátrica que los niños, ya con la segunda dosis, Soberana 2, respondían también que como la tercera dosis. De todas formas, aplicamos las tres dosis y quedaron mejor en términos de inmunidad. Y gracias a eso, bueno, es que se logró, como habíamos comentado, inmunizar a prácticamente 1,8 millones de niños, porque prácticamente ya tienen sus tres dosis. Yo pienso que hay que insistirle a nuestra población. A veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos los cubanos y a veces las cosas que hacemos juntos todos en esta capacidad. cuando decimos que Cuba es el primer país del mundo que pudo mandar a sus niños a la escuela con la tranquilidad de que sus niños estaban vacunados. Y la importancia de eso nos damos cuenta solamente si lográramos hacer una situación imaginaria en la cual, ¿cómo haríamos si nuestros niños no estuvieran vacunados y los enviáramos a la escuela? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué temor tendrían los padres? Y ese mismo temor que tienen los padres en otros países del mundo. Y por lo tanto, realmente, esa tranquilidad con la cual enviamos a nuestros hijos y nietos a la escuela con la garantía de que llevamos más allá de 15 días y no ha ocurrido ningún evento importante en las escuelas, eso es justamente lo que aspirábamos. Y una de las grandes aspiraciones que tenemos, porque independientemente de que siempre aspiramos a estar los adultos protegidos y además todas las cosas, realmente no hay satisfacción, no hay satisfacción como uno siempre, al menos los cubanos que somos muy familiares, siempre lo más importante que tenemos es los niños. Y siempre, si tuviésemos algo que tuviéramos que repartir entre todas las familias y no alcanzara, siempre sería para los niños. Y por lo tanto,